Yo pienso que son dos los motivos que han dado lugar a que se apruebe ahora la Ley de Seguridad Ciudadana. En primer lugar, porque conjuntamente con la reforma del Código Penal, da lugar a una batería de reformas que atrae a electores. Siempre las reformas autoritarias y que de alguna manera venden, protegen a la sociedad de determinados males que no se sabe muy bien cuáles son, pero que siempre están ahí presentes, siempre con el discurso del miedo, ganan electores, siempre tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista ha tomado la bandera de las reformas del Código Penal como forma de ganar electores y en un momento determinado donde la corrupción está comiendo al partido que en este momento está gobernando y los escándalos de corrupción son absolutamente insostenibles, el golpe de efecto de una Ley de Seguridad Ciudadana, y en enero parece que también se pretende aprobar la reforma del Código Penal, pues se plantean en un contexto muy determinado en el que necesitan mantener electores que por otros motivos, por una malísima gestión de estos cuatro años de gobierno, necesitan mantener. Y por otro lado está la tendencia generalizada a recurrir a leyes represivas para contener una situación en la que las personas salen a la calle a manifestarse ante recortes, ante vulneración de derechos, ante vulneración de libertades y a exigir lo que se supone que debe aportar un Estado social y democrático. Si tú quieres proteger el derecho a manifestar, no hace falta más que en una Constitución o en cualquier otra ley salga que unas personas tienen derecho a manifestarse, como existe actualmente en el ordenamiento jurídico del Estado español, y a partir de ahí no hace falta que se regule absolutamente nada más. Es decir, las personas cuando salen a manifestarse, por lo general, pero por lo general es en un 99% de las ocasiones, lo hacen de manera pacífica. Por tanto, el utilizar ciertas expresiones absolutamente esporádicas como punto de partida para hacer toda una reforma, que en realidad lo que quiere es reprimir, como digo, es falso, absolutamente falso, el que esto se hace para garantizar el derecho de los manifestantes, y es hipócrita, porque si quieres garantizar el derecho de las personas a que se manifiesten, simplemente que lo tengan. Es decir, no hay que regular absolutamente nada. Fundamentalmente es el derecho a la libertad de expresión lo que se vulnera. La mayor parte de nuevas infracciones que se introducen, tanto consideradas graves como muy graves, como leves, recordando que las infracciones muy graves pueden ir hasta un montante de 600.000 euros, o sea, es muchísimo dinero, y las graves, que son la mayoría entre 600 y 300.000 euros, la mayoría se refieren, justamente en relación a la pregunta que me hacías antes, a determinadas circunstancias que se pueden dar en una manifestación. Parece que cualquier cosa que parezca a las autoridades, como no acorde a lo que se considera son unos principios de manifestarse, puede ser reprimida. Es decir, el tener que identificarse en cualquier momento por la policía, cuando la policía considere que alguien ha cometido una infracción, el que no te quieras identificar ya sea una infracción, el que no colaborar con la policía ya sea una infracción de muchos euros, el que se utilizan frases y expresiones super vagas, super vagas, que no se sabe muy bien cómo se van a interpretar, por lo cual, por ejemplo, el increpar o gritar determinadas cosas en una manifestación, o el poner una bandera, por ejemplo, en un sitio que esté más alto, ya se puede considerar que es una infracción de hasta 30.000 euros. Lo que fundamentalmente se reprime es el derecho a la libertad de expresión. Y por otro lado, de manera secundaria, creo que de alguna manera también se vulneran garantías del ciudadano frente al derecho de poder defenderse. Y lo digo en el sentido siguiente, el Código Penal, el derecho procesal penal, bueno, plantea unas garantías que el proceso administrativo no plantea. Y esto con la circunstancia de que se avecina una reforma en el Código Penal, donde hay muchas faltas que supuestamente se dice desaparecen, pero que no es verdad, que se convierten en delitos leves que dejan antecedentes penales, no como las faltas. Y por otro lado, que esta Ley de Seguridad Ciudadana, agravándose muchísimo, recoja lo que antes eran faltas, da lugar a que se pueda imponer, con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, sanciones económicas mayores a las que podrían darse antes con el Código Penal, porque daban lugar a falta, y además con un procedimiento que tiene muchas menos garantías que un procedimiento de faltas en el ámbito penal. Por tanto, por un lado está el recorte en la libertad de expresión de los ciudadanos, clarísimo, con todas las infracciones graves, muy graves y leves que se prevén y que no se sabe muy bien cómo se va a interpretar, y que cualquier cosa que se salga de la tónica que la policía en ese momento estime oportuno, y digo, puede ser coger y subir de manera espontánea y poner una tijera de los recortes en un sitio en alto, esto ya puede ser una infracción. En un momento determinado que un policía te diga, no, vete por aquí y tú, bueno, pues te vayas por otro lado, eso le puede dar potestad en un momento determinado, así que si quiere, te pida la identificación. Como no le quieras dar la identificación y le digas por qué me pides la identificación, ahí puedes estar cometiendo otra infracción. Esto por un lado, y por otro lado, este recorte de garantías de garantía de lo que sería el proceso sancionador, en relación a las faltas penales que había antes. En concreto, las infracciones que se agravan en la nueva ley de seguridad ciudadana referidas al consumo de drogas, no solo al consumo, sino también a la plantación, a nivel muy pequeño en casa, y por ejemplo, dinámicas como puede ser el botellón, bueno, pues son cosas que efectivamente se podrían abordar desde otras perspectivas. No solo la educativa, sino también, por ejemplo, en la de realmente que la administración pública, bueno, pues dote dinero al ocio de las personas jóvenes. Es decir, hay cientos y cientos, aquí en Iruña, por ejemplo, y se está diciendo que hay determinados barrios donde los chavales no tienen absolutamente nada que hacer más que callejear. No hay nada que de forma gratuita pueda ofrecer un ocio saludable, bueno, poco, por supuesto, hay iniciativas, y normalmente de colectivos y personas que individualmente tratan de fomentar en sus barrios pues este ocio saludable o un ocio alternativo y diferente a lo que es la sociedad de consumo que tenemos. Pero por lo general nos encontramos con que, bueno, la administración pública no ofrece ocio alternativo, o no lo suficiente como para llegar a todas las personas. Entonces esto, bueno, pues en el contexto de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues efectivamente se podría abordar esto de cualquier otra manera. Pero lo que se quiere es, yo más que casi sancionar, yo diría directamente criminalizar. Igualmente que la prostitución, por ejemplo, que tal y como se recoge en esta ley, pues roza la criminalización. No es una tendencia exclusiva del Partido Popular, sino que también es una tendencia global la utilización del castigo como única forma de resolver conflictos, el castigo como única forma de relacionarnos entre las personas y que no es única del Estado español. Creo que es un problema a nivel mundial y global y que da muestra del modo de vida que tenemos, es el reflejo de la forma de vida que tenemos y de cómo pensamos. Las devoluciones en caliente lo que hacen es no otorgar a alguna de las personas una serie de derechos que tienen como personas, en el sentido de una serie de derechos procesales y de garantías que tienen todos los ciudadanos, simplemente por el hecho de serlo. Pero más allá de meternos en disquisiciones concretas de cuáles son esos derechos y de si a partir de esos derechos se podría pedir un asilo, etcétera, etcétera. Yo sinceramente abogaría al principio de dignidad humana. O sea, esas limitaciones además absolutamente alucinantes, en el sentido de que en este momento está saliendo más gente de España de la que está entrando. Mucha más gente en el Estado español está saliendo de la que está entrando. La gente en África se está yendo fundamentalmente a Sudamérica. O sea, ya no están viniendo a Europa. Los controles en Madrid, que es por donde entra la mayor parte de la inmigración, no son tan exagerados como los que hay en la frontera. Es decir, se monta todo un show acerca de esto que al final uno simplemente lo que le dan ganas es apelar al principio de dignidad humana. Si tú lo que haces es autorizar las devoluciones en caliente, lo que estás permitiendo es que la policía abuse de personas que no tienen medios y que no tienen recursos y que son mucho más vulnerables y más frágiles. Esto para empezar. Y para seguir, estás de manera autoritaria despojando del principio de dignidad humana a una persona. El Estado español lo que está haciendo es vulnerar los derechos humanos de muchísimas personas y que por ello están perdiendo la vida en la frontera. Aparte de todos los movimientos sociales y muchísimos agentes sociales que dieron su no a esa primera versión, gente que directamente está vinculada con el Poder Judicial y con la práctica del día a día, con la práctica judicial, manifestó que efectivamente muchos de esos preceptos podían vulnerar la Constitución. A día de hoy es cierto que ha habido estas modificaciones, para mí absolutamente insuficientes. Y la forma en que se recoge la necesidad de identificación, de cacheo, de poder entrar a registrar los registros públicos por la calle, etcétera, etcétera. El catálogo de infracciones, todas graves, leves y muy graves, desde mi punto de vista, vulneran un derecho constitucional, como es el derecho de manifestación y la libertad de expresión de las personas. Lo que pasa es que, independientemente de que esté de acuerdo con lo que exige la Agencia de Protección de Datos, me parece extremadamente peligroso que el Estado tenga en su mano un instrumento como es un fichero, ya no solo de personas que tienen antecedentes penales, sino también antecedentes policiales, y las consecuencias que puede haber de ello. Es decir, se pueden tomar decisiones respecto de una persona por el hecho de que esté incluida en un fichero que nuevamente vayan con derechos fundamentales de las personas. Y el etiquetar de esa manera a los ciudadanos, el que los ciudadanos estemos dentro de ficheros que estén en poder de la policía, de verdad me parece que es para echarse las manos a la cabeza. Por determinados términos muy vagos de la ley que se da a la policía, es muy grande, la discrecionalidad de la policía es muy grande con esta ley. Habrá personas que confíen en los agentes y en los cuerpos de seguridad del Estado. Yo realmente, un cuerpo que utiliza la fuerza como forma de relacionarse con los ciudadanos, a mí como mínimo me genera desconfianza. Y a partir de ahí, desde esa desconfianza, sinceramente es de la que hablo, y esto me hace pensar que la discrecionalidad de un policía siempre va a ser algo negativo. Según con qué policía y según el grado de discrecionalidad que utilice y hacia dónde lo utilice, efectivamente puede ser que tú estés incluido dentro de este fichero. Y justamente la acumulación de diferentes infracciones, que puede ser de muy diferente índole con esta ley, pues al final, claro, pues un policía cuando te dicten va a ver que tienes un historial enorme y igual tal vez esto lo que haga es, bueno, pues una más, le voy a poner otra infracción. Es decir, estamos catalogando y etiquetando casi enemigos públicos, ciudadanos como enemigos públicos con esta base de datos. Se dice que esta ley de seguridad ciudadana, así como determinadas personas, se suele utilizar la construcción de un derecho penal del enemigo, no solo, por ejemplo, el terrorista, el loco, etc., etc., en muchas ocasiones para esas personas se ha hecho un derecho penal del enemigo, la ley de seguridad ciudadana lo que está haciendo también es legislar creando enemigos. El enemigo quién es, quien protesta, el enemigo quién es, quien exige sus derechos. Y esas personas las queremos tener fichadas en un fichero que independientemente de que la agencia de protección de datos le dé el ok y todo esté conforme a esto, a mí, sinceramente, me parece muy peligroso. Bueno, yo creo que la reforma de la ley de seguridad ciudadana, como la del Código Penal, no era la que parece que va a ser del Código Penal, no era nada que fuese urgente dentro de todas las medidas o cosas que debería de hacer en este momento quien gobierne en el Estado español, ni he tenido la sensación que la ciudadanía estuviese reclamando la modificación de esta ley. En todo caso, ojo, porque muchas veces que ahora la corrupción esté en el primer puesto, no solo es porque efectivamente están saliendo muchos escándalos de corrupción, sino porque también, de alguna manera, los medios de comunicación tienen su responsabilidad y muchas veces lo que generan son necesidades, son incertidumbres y es que determinadas cosas estén en el ranking arriba o abajo de los intereses de las personas. Independientemente de que esto sea o no un interés en este momento de las personas, lo que desde luego es un interés del gobierno, por oportunista y porque de alguna manera en sus sectores, bueno, pues esto tiene reclamo de voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!